Amigos de Cultura y Turismo de Boyacá y de Miramarca, es una alegría compartir con ustedes este evento tan bello del servicio que ellos nos prestan como promotora de nuestros lugares de residencia, porque ha exaltado la cultura de nuestro pueblo y felicitar a Juan Alejandro Quintero por el empeño que le ha puesto un joven emprendedor que ha llegado a nuestro Valle de Trenza, Boyacá, se ha enamorado de nuestras tierras, se ha acercado a nuestros corazones y ha valorado nuestra cultura y nos ha hecho que también valoremos nosotros nuestro entorno y nuestra raigama. Gracias de verdad por este servicio tan bello y hoy quiero encomendar este trabajo que hasta el presente se ha llevado y lo que vendrá a la Santísima Virgen Nuestra Señora del Rosario de Chicoquirá, que lo proteja y lo ayude para seguir promoviendo los valores de nuestra gente, para que aprendamos a creer en Dios, aprendamos a creer en nosotros mismos, en el pueblo que nos vio nacer o en el pueblo que nos permite vivir, en el pueblo que nos permite desarrollar nuestra creatividad. Que al Señor Todopoderoso los bendiga a ustedes también, seguidores de estas páginas, porque gracias a ellas yo también he sido beneficiario en la multiplicación del Evangelio. Por esta página hemos prestado enormes servicios. Gracias a ustedes que son la fuerza viva del trabajo de Alejandro. Que Dios les bendiga y los acompañe y a Alejandro le ayude en su creatividad y en el buen ejercicio del periodismo. Mi alegría y mi emoción, una felicitación muy grande y sencilla. Gracias.